¿Qué tal chicos del joven? Nos encontramos con Darwin Torres y Florcita Polo Campos, la madrina de la orquesta. ¿Qué tal Darwin? ¿Cómo te encuentras? ¿Emocionado por relanzar tu carrera? Bueno, sí, contentísimo porque tengo otra oportunidad para lanzar a mi nueva orquesta como de Darwin Torres Orquesta. Y bueno, también necesito agradecer a Florcita por el apoyo, como madrina de mi grupo. Siempre estaba apoyándome y bueno, pues agradecerle a ella también, porque gracias a ella también vamos a grabar nuestro videoclip de la canción Adiós al Amor. Florcita, cuéntanos, ¿cómo te sientes de ser la musa de este gran cantante? Me siento muy contenta de que Darwin me había escogido para grabar este videoclip del tema que se está promocionando, Adiós al Amor. Y bueno, también por ser la madrina, la única madrina, o sea que solamente Florcita Polo es la madrina de Darwin, nadie más. Claro, sí, me están comentando que tú también estuviste cuando él pertenecía a la banda Caribán. Así es, sí, yo estuve ahí, le di la patadita a la buena suerte y fui la madrina, ¿no? Y bueno, ahora lo estoy acá, siempre con él, ¿no? En las buenas y en las malas, ahí está Florcita, ¿no? La madrina. ¿Qué fue, qué pasó con la Caribán? ¿Por qué estás realizando tu carrera? Ahora tú eres tu propio manager, ¿no? Cuéntanos qué pasó. Bueno, sí, muchas cosas, ¿no? En lo que es empresarial, empresarialmente vieron malos manejos del grupo, donde no me gustaron y bueno, lo único que me quedaba es formar mi propia empresa, ya solo, y poder afrontar muchas cosas, ¿no? Como los músicos que están que me apoyan bastante y bueno, pues gracias a los músicos por estar juntos conmigo, que hasta ahora el grupo sigue completo, como muchos piensan que ya el grupo se desintegró por lo que me he separado de la Caribán, pero bueno, todos los músicos, los cantantes, todos están juntos conmigo, trabajamos juntos y Darwin Torres ahora es Darwin Torres y orquesta. Bueno, y cuéntanos un poco sobre este nuevo videoclip Adiós al Amor, ¿de qué se va a tratar más o menos? Bueno, se trata del amor, del amor en general, bueno, sobre un amor que hay y donde uno se da cuenta que hay una traición, también una traición y decido yo, ¿no? Como cantante quedarme solo, libre, porque ya no creo más en el amor. ¿En algún momento te sientes identificado con esa canción? Bueno, a veces, ¿no? A veces, porque ahora, como te digo, yo estoy dedicado más a mi trabajo, a la orquesta y por ahora estamos solos trabajando. Y Florcita, ¿tú en el video qué vas a hacer específicamente? Bueno, ya tienen que ver el video, ¿no? Ya cada dos semanas, así por ahí lo estamos grabando, ¿no? Va a estar bien bonito, ¿no? Tienen que ver el video, bueno. ¿Y más o menos para cuánto vas a salir? En aproximadamente dos semanas, ¿no? Quince días. ¿A más tardar? Un mes, a más tardar, digamos, pero lo más antes posible serían quince días. ¿Y no estás pensando en tener pareja próximamente? Bueno, por ahora, como te digo, estoy dedicado al 100% a mi trabajo, ya las cosas son un poquito más fuertes, los contratos, los músicos, las presentaciones y todo eso te quita un poco de tiempo, ¿no? Y bueno, creo que una vez que ya el grupo se empiece a ser más compacto, ya de repente dedicamos un poquito más a lo que es el corazón, al amor. Cuéntanos sobre las especulaciones que han estado hablando de que puede ser que estén juntos o que vaya a pasar algo. No, para nada. Somos amigos, nos conocemos hace varios años y somos amigos. Tenemos una bonita amistad, eso es lo bueno, ¿no? Que nos llevamos bacán. Hemos salido como amigos, pero nada más, ¿no? Somos bien amigos, nos llevamos muy bien, ¿no? Claro, eso fue anteriormente, ¿no? Cuando estábamos los caribeños, salíamos y... Bueno, se hablaba un poquito nosotros porque salíamos, nos estábamos conociendo, pero solamente somos amigos, fuimos amigos y no llegamos a otra cosa más, ¿no? Pero tú dijiste que te gustaría que el proyecto sea la madre de tus hijos porque es una buena chica. No, no, no. Me hicieron una pregunta y yo dije que en ese momento no descartaba nada, pero no se dieron las cosas, nada más. ¿Tú descartas por completo o te gustaría ser la madre de tus hijos en algún momento? Bueno, como te digo, eso que lo dijo por hace tiempo, hace años, ¿no? Ahora nosotros somos amigos y nos llevamos muy bien, ¿no? Y yo respeto a Néstor, ¿no? Que me enamoró. Bueno, yo creo que ya lo pasado quedó atrás, ¿no? Pero siempre he tenido una bonita amistad, sincera, como siempre agradeciéndole a ella porque es una linda persona conmigo, me ha demostrado su cariño, su apoyo y... Bueno, ahora tiene su enamorado y tampoco podemos hablar otras cosas porque también se puede sentir un poco mal y... Y bueno, pues agradecer a Flor por el apoyo, sobre todo con mi carrera, ¿no? Estamos por grabar videoclip y ojalá que sea un éxito. Pero, retomando el tema, ¿no? Tú dijiste que te ibas a casar con Néstor Villanueva, ¿qué pasó? ¿No creen que por el tiempo ahorita que pasen juntos por ser la madrina de Darwin? Él está trabajando, él ahorita está de viaje y yo estoy por acá, por Lima, trabajando. Estamos un poco distanciados, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que la orquesta, Darwin Torres y Orquesta, sigue trabajando, tiene muchos contratos, él te puede comentar, puede dar su número para contratos, ¿no, Darwin? Bueno, este, nosotros trabajando como siempre, ¿no? Este, no podemos, no pudimos, este, quedarnos ahí nomás porque los contratos siguen. Y ahora con Darwin Torres y Orquesta, este, muchos promotores no saben mis números porque el anterior manager tenía solamente los números de él. Pero bueno, ahora voy a anunciar mis números, ¿no? De contratos al 074-97-941-0824 y al Nextel 138-8193. ¿Y tú te sientes algo identificada con la canción Adiós al Amor? ¿Se la cantas a alguien o algún ex que hayas tenido? Bueno, por ahí hay varios. Bueno, en ese caso hay. Pero ahorita no, yo me siento muy feliz, muy cantada, ¿no? Puede ser eso, fue mi pasadora, yo me siento feliz, tranquila, ¿no? O sea, ¿qué piensas de los hombres? ¿Tienes un buen concepto de ellos o un mal concepto en general? No, en realidad no puedo tener un mal concepto de ellos porque no todos son como los pintan, ¿no? Hay que tratarlos bien y no todos son unos perros, como se dice, ¿no? ¿Y tu pareja está dentro de Dios o no está dentro de ellos? No, 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 él es bien, es tranquilo, respetuoso, respeta mi trabajo al igual que yo, nos tenemos bastante confianza, ¿no? Eso es lo bueno. Cuéntanos un poco sobre tus próximas presentaciones. Bueno, tenemos presentaciones esta semana, estamos por el Bajo Piura. Bueno, como te digo, nosotros, nuestro punto del lugar donde tenemos bastante pegada es en el norte, en Chiclayo, en Piura, en Suyana, y esta semana estaremos por el Bajo Piura, también estaremos en Chiclayo, estaremos en Túcume, estaremos en Morrope, en Trujillo, y bueno, pues trabajando fuerte, agradecer a la gente del norte por el apoyo y ya pronto estaremos en Lima. ¿Tú le vas a acompañar en todas las presentaciones del norte? Bueno, sí, en algunas, ¿no? Vamos a estar por ahí trabajando juntos, siempre tenemos trabajo juntos, ¿no? Para que nos llevamos muy bien, eso es lo bueno.